Abre tus alas como mariposa No puede parar de mover esa cosa Sabe a chicle y huele a rosa Muévelo, no te haga la chistosa Abre tus alas como mariposa No puede parar de mover esa cosa Sabe a chicle y huele a rosa Muévelo, no te haga la chistosa No te haga la mosquita muerta Vamos a coquetear, vamos a ponernos alerta Con esta música tú te despiertas Vente conmigo y cerramos la puerta No te haga la mosquita muerta Vamos a coquetear, vamos a ponernos alerta Con esta música tú te despiertas Vente conmigo y cerramos la puerta Me ve y tiene mariposa en el estómago Se quede hipnotizada con todo lo que ya hago No te enamore de mí Que tú no me puedes atrapar Solo concéntrate en tus piernas abrir y cerrar Si quieres yo te invito baby A todo lo que tú quieras hacer en la party Vente conmigo, vente al VIP Ábrete todita y confía en mí Si quieres yo te invito baby A todo lo que tú quieras hacer en la party A todo lo que tú quieras hacer en la party Vente conmigo, vente al VIP Ábrete todita y confía en mi Abre tus piernas como mariposa Abre tus piernas como mariposa Abre tus piernas como mariposa Conmigo, vente conmigo Conmigo tú te puedes poner golosa Me ve y tiene mariposa en el estómago Se quede hipnotizada con todo lo que ya hago Lo que te enamore de mí Que tú no me puedes atrapar Solo concéntrate en tus piernas abrir y cerrar Abre tus piernas como mariposa Abre tus piernas como mariposa Conmigo tú te puedes poner golosa Abre tus piernas como mariposa Abre tus piernas como mariposa Abre tus piernas como mariposa Conmigo tú te puedes poner golosa